Frente a esta amenaza hay también peligro para poder ejercer su profesión pública. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a toda la población. La posición del Colegio de Abogados ha sido una posición firme, no es la primera vez que se da uno de estos casos. Lógicamente, ahora creo que es el caso que más lejos ha llegado. Habíamos tenido amenazas de parte de clientes, abogados, y la posición del Colegio ha sido siempre la misma y rotunda y enérgica, firme. Acompañar a los abogados hasta la última instancia del caso. Cada vez que se ha dado que en nuestra gestión hemos tenido cuatro casos similares y las cuatro personas han sido llevadas a la acción de la justicia, se ha dictado medida de coerción, hay algunos de ellos que todavía están en prisión. En el caso de la especie, nosotros inmediatamente en el día de ayer nos enteramos de la noticia a través de los medios de comunicación, algunos de los colegas se pusieron en contacto. Fuimos en comisión, tanto nosotros encabezando el colegio, como el licenciado Manuel Rivera, presidente de la asociación de abogados, licenciado Faustino Sedeño, quien es el presidente del colegio de notarios de aquí, de la provincia. Fuimos y visitamos al doctor Danilo Mas, que escuchamos de su propia voz qué sucedió. Y justamente en estos precisos momentos vamos hacia la oficina del fiscal titular para que se le dé un especial carácter a esta investigación, que se pongan todos los esfuerzos del Estado. No queremos que se paralicen los demás, pero que esta, que ha sido en contra de un abogado, en contra de alguien que está ejerciendo su profesión, que eso nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a hablar con el titular para que él le dé de carácter especial a esta investigación y se llegue a sus últimas consecuencias. Pero él apoderó a ustedes como colegio, porque supuestamente él dice que tenía hasta miedo enunciarlo por los medios de comunicación. Es cierto, es lo que él lo manifestó. Él no quiere que le den seguimiento a él. Él manifestó que tiene temor ahora nosotros, como gremio, hemos asumido la responsabilidad de darle seguimiento a este caso hasta las últimas consecuencias. Pero él dijo que ayer abandonó el caso totalmente, porque se vio precisado ante la amenaza de muerte por parte de algunos desconocidos. Ciertamente por él, pero para eso estamos nosotros, como gremio colectivo, para dar respuesta a eso. Ciertamente él tiene temor que no lo manifestó. Inclusive no nos reunimos en oficina ni nada por temor que él tenía de salir. Y nosotros como gremio hemos asumido la responsabilidad de que se investigue hasta el final de quiénes fueron estas personas que amedrentaron a este abogado y que hicieron que él mismo renunciara a un caso que lleva. Sea cual sea la situación que tenga un abogado en un caso, creo que este tipo de situación no debe de permitirse bajo ningún concepto. Y que sepan todos y cada uno de los abogados que cuentan con un gremio que los protege y que en este tipo de situación pues cuentan con nosotros. Nosotros no apoyamos lo mal hecho y hemos sido categóricos también. Cuando un abogado se pasa hay que sancionarlo. Pero cuando suceden este tipo de cosas, nosotros debemos de asumir con responsabilidad nuestro rol como representante de todos y todos los abogados de la provincia. Con las informaciones que le dio Danilo Márquez, ¿cómo se produce la amenaza? Bueno, él lo manifiesta que luego de que estaba jugando dominó en el torneo, ahí en Los Limones, en el Club de Los Limones, se acercan dos personas que en principio ellos pensaron que era como una especie de atraco por la forma en que las personas se acercaron a ellos, lo encañonaron a todos los que estaban ahí presentes. Y que luego entonces se le acercaron a él y le manifestaron que dejara el caso. No especificaron un caso en específico, pero él sí vincula a un caso que tiene más de 20 años llevando un caso que lleva en Verón con relación a unos terrenos que tienen muchos años llevando ese caso. Él entiende que debe de vincularlo a ese caso porque ya con ese caso con anterioridad habían tenido algunos inconvenientes de amenaza y demás. Pero si la víctima desestima y no quiere perseguir a los amenazantes, ¿ustedes no importan? ¿Van a seguir como colegio tratando de perseguir a esa gente? Nosotros como colegio debemos de sentar un precedente que no es posible que un abogado que esté haciendo su trabajo trate de amedientarse. Eso nosotros no lo permitimos. Tampoco podría haberle pasado a Isabel Rodríguez lo mismo. Exactamente. Le iba a decir que van cuatro casos que hemos tenido durante nuestra gestión. Nosotros no quisimos mencionar los nombres, pero ya usted mencionó uno por tratar de proteger a esos colegas. Pero van cuatro situaciones que se han dado. ¿Eso es el ejercicio profesional desde los tribunales de la República? Sí, lo hay. Lo que la persona tiene que entender es que los abogados no somos parte de los procesos. Que hoy estoy yo, mañana está otro. Que parte de los procesos son ellos, que son los que tienen sus litis. Que los abogados hacemos algo muy profesional, correcto. Y que por ningún motivo vamos a permitir que ninguno de los colegas sea amedrentado haciendo su trabajo. Por eso le reitero que independientemente que el colega haya manifestado que desiste y que no quiere seguir nosotros y nos interesa que quienes sean que hayan cometido eso, se han llevado a la justicia, se han sometido y se le aplique todo el peso de la ley. Pero así lo persigan a usted, licenciado. Nosotros no tenemos temor. Nosotros no tenemos temor y creo que con responsabilidad hemos asumido no solamente este caso, sino todos los casos que han sucedido relativos a lo mismo. ¿Los resultados de los demás casos? Los resultados de los demás casos, ya lo dijimos, fueron sometidos a acción de la justicia y hay algunos todavía que están presos. Los que están en libertad han sido porque los abogados han decidido llegar a un acuerdo y dejar las cosas así. Pero nosotros hemos estado de frente en cada uno de los casos. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Bien, hemos conversado con... Gracias. 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 Gracias.